Voy a volar contigo Y alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Y salir a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volar contigo Y alto en algún lugar Quisiera estar contigo Quisiera estar contigo Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Quiero decirle a la tristeza Quiero decirle al mundo Que no se cruce en mi camino Voy Ayer cambiaste mi destino Ayer cambiaste mi destino Me diste vida Mucha más vida que el vino Me diste fuerza En los días En los días fríos Viviste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Sin ningún motivo Sin ningún motivo Que no se cruce en tu camino Que no se cruce en mi 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 camino